hola a todos chicos y chicas que tal vamos a que tal tori volvemos otra vez a nier automata en el capítulo anterior luchamos contra la tipa esta del teatro y llegamos a una aldea de máquinas que decían que no eran enemigos que querían vivir una experiencia pacífica guardamos justo ahí y nos dieron un filtro de algo o algo así para entregárselo a anemona así que bueno parece que realmente no nos van a hacer nada malo pero voy a investigar bien la aldea estaba pintadito parece ser que podría incluso atacarles y cargarme yo la el buen rollo no esto es otro sello como los que hay en las en las cajas que no puedo abrir no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, sí! La que hemos visto ¡Gracias! 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 ¿Ya está? ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Ya está! Vale, por ahí es por donde he venido O sea que si bajamos igual hay algo ... ¡Eso es buen animal! Porque hay un androide muerto, si queréis paz hijos de puta Vale Vale, pues por lo que estoy viendo parece que aquí ya no hay nada más. Tenemos aquí la melancolía de Jan Paul, destino principal, una chica perdida, incluso el mapa es complicado y lioso tío. Gracias. ¿Está ayudando? ¿Está ayudando? No. ¿Qué? No creo que puedo estar gastando un día más en este búnker. No. 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 No tenía que haber bajado por ahí. Voy a tener que cargar la partida un momento. Como había guardado ahí, en modo manual, no pasa nada en principio. Vuelvo a coger las misiones y ya está. Bueno, me parece un fallo del juego porque si por no hacer eso ya te quedas sin poder acceder de nuevo a la zona. Supongo que tendría que volver a hablar con el capullo ese que había ahí. Si, voy a hacerlo muy rápido todo. ¿Estás bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿En el circo ese? Pues voy a ir a completar la misión. Se ve la feria, vete aquí. ¿La veis ahí al fondo? Ah, tengo que ir de arriba. Mierda. Mierda. ¿Puedo abrir la puerta? Vamos a hacer de dar toda la vuelta. Vaya huevos. Vamos a hacer... La aldea. Es un caballero muy misterioso. casi me atrevería a decir que es suspicaz y aún así es de lo más seductor, suspicaz y seductor eso, yo tengo el real ideal para alguien así, se lo llevarás enseguida, ¿verdad? no quiero que la buscó una vez a ver el desierto e interfiera en nuestro amor y ahora hay que volver, ¿no? porque aquí ya no hay nada evidentemente el inventor tonto hay que llevarle esto al puto Jean Paul este de los cojones Pero al menos el personaje corre rápido, a ver los sitios porque si no te puedes No me voy a ir de lasco ¡Gracias! Que majo es el tío, ¿no? ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 Feria de los huevos. La pareja errante de lo que es la fábrica. Eso no sé qué mierda es. Y esto igual. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Vale, uno menos. Vale, uno menos. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Ya está. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. Lo que claramente es no vengas por aquí, que es una zona de mucho nivel, vuelve más adelante. Sin embargo, voy a echar un vistazo a ver qué hay. Bueno, voy a cruzar. Voy a cruzar el esto a ver qué pasa. vale, por aquí nada vale, una puerta cerrada así que nada y por aquí tiene pinta de que tampoco hay nada más que hasta que no consigamos algo para abrir esas cerraduras no avanzamos por aquí ok vale, a ver dónde estoy vale, seguimos recto a la derecha y recto ok a ver qué nos encontramos o sea, no os voy a echar aquí un guardado ya sigue pegando fuerte los gorrinos de los cojones el 9S parece que contra los animales los enemigos vivos no me ayuda se supone que por aquí tiene que haber algo tiene que estar arriba del edificio lo que no sé es por dónde subir ya está Vale, veo algo, pero no sé cómo llegar a esa parte del edificio. ¡Ajá! ¡Coño! ¡Ah, que es un boss! Bueno, un boss, un enemigo. ... ¿En serio? Nada mal, todavía sigo en forma sede, hijo de puta Soy el padre servo, el monje guerrero Y busco el campo de la iluminación a través de la perfección del combate Padre servo Pero lo que uno puede hacer por sí mismo tiene un límite ¿Creéis que podéis hacerme una mano en mi viaje espiritual? Me deberíamos ayudar en el entrenamiento de combate de una máquina Ojo, ojo, el miedo a lo desconocido anula tu juicio, joven ¿Qué sacamos nosotros? Os mostraré todas mis técnicas de lucha secretas Oh, no sé Me parece bastante sospechoso Venga, vamos a ayudarle Parece que hoy los cielos me sonríen, de acuerdo Empecemos con un pequeño combate Otra vez No creo que sea tan duro como hace ver Al menos he hecho ejercicio Al menos Ya, me alegro por ti En fin, como pago por la clase Tienes que traerle un cable torcido a padre servo Oye, que no nos habías dicho nada de tener que traer Hemos entrenado, ¿no? Has aprendido cosas, ¿no? Pues lo lógico que aporta es un don negativo ¡Hijo de puta! Deberías poder conseguir un cable torcido de las máquinas con forma de dinosaurio que vagan por la zona ¿Con forma de dinosaurio? Estamos antes de nuestro próximo enfrentamiento, si eres tan amable Ah, que ya lo conseguí Toma Un nuevo entrenamiento ¿Aceptar el desafío cuando estés preparado a cambio de un precio? Por supuesto, por supuesto Recompensa de la misión Tal, 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 tal Está ocupado, pero cuando se vuelve más tarde Ah, pues vale Pues vale, oye ¿Qué más tenemos por aquí? Hay un punto rojo ahí Así que vamos a ir a echarle Un vistacito Hostia puta, que lejos está Esto de la chica perdida, ¿no? Desierto, residencia Ya que voy a por este punto Creo que voy a ir a ver también a lo de La chica esa Que no estaba mirando el mapa y me he pasado Pero gracias a tu esfuerzo continuado Hemos sido capaz de sobrevivir Tú, nuestros soldados androides Estás la última esperanza de la humanidad Nos esperamos a tu esfuerzo continuado en combate Gloría a la gente Recuerdas el mensaje que te mandé Saber la buena aventura de Júpiter Pedí a las chicas de IMD que me lo hicieran Y saqué las peores lecturas posibles en salud, trabajo y amor Pero fue entonces cuando comprendí algo Todo eso es basura ocultista Porque a ver ¿Cómo vas a averiguar tu futuro observando otro planeta? Es ridículo Forjaré medición o no dar Ok En los últimos años Vale, esto es lo mismo que ha dicho el pavo este Ok Dejame alone, jackass No puedo lidiar con tus hobbies No puedo lidiar con tus suegros No puedo lidiar con tus suegros No puedo lidiar con lo que tú piensas, maldito Nada, la misión me la da esta Neuro egoísta que no quiere ayudarme en mi trabajo Estoy realizando un estudio acerca de los niveles de emoción de los androides en combate Pero necesito registrar datos de combate De los modelos más recientes para alcanzar una conclusión firme ¿Qué os parece divertido? Pues vale Muy bien, menos mal que hay algo más aparte de flojuchos en este sitio Ah, ¿vamos a luchar? Bien, ¿Ves a ese maldito ahí? Necesito que obtengan datos de combate para él La ciencia te pagará por esto, lo prometo Ahora, ¡Lluches! Requested mission completed Requested mission completed Oh, ¿vues a ese maldito? ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, qué tengo treinta segundos para hacerlo... Ehhh, lo he conseguido, eh, lo he conseguido. No creo que pueda seguir haciéndolo, 30 segundos o menos, ah, y no puede sufrir daño alguno, tócate los huevos. Va, me ha dado. Empezamos bien, ha sido entrar y comerme una hostia. Vale, de momento voy a dejar esta misión y ya la haré cuando obtenga más nivel y todo eso. Si seguimos por aquí puedo llegar hasta allí, lo de la melancolía del tonto este y pasar al desierto por eso. Vale, ok. También estaría bien de mejorar el nivel de la katana grande para que haga más daño, ya que ahora mismo está al nivel 1. ¿Dónde coño estoy? Vale, digo, me estoy equivocando de camino, ¿verdad? Ah, sí. Ah, no, no, es por aquí y ahora después doblo. Ah, sí. Oh, no, es por aquí. S ağabey. Hello? Testing, testing! Pascal? Is that you? Uh, 9S! Yes, it is me. Many apologies. A sudden transmission. I heard that you were searching for the missing child, yes? Well, if you would, please consider this a personal request from myself as well. Go find the child as quickly as you can. She's such a good little girl. I'm so fond of her sister. She's probably somewhere around the desert at the moment. Esa es la que suele encontrar el plato dentista que su hija necesita. ¡Vamos! Muchas gracias. Y por favor, cuidado, ¿vale? ¿Eso? ¡No hay nadie! ¡Sister! ¿Dónde estás? ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a la escuelta! ¿Por qué te pierdas aquí? Estaba buscando la parte de mi hermana... ¡Ahora me he dado miedo! ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡No te llores! ¿Habías al menos encontrar lo que necesitabas? ¡Sí! ¿Era estará feliz, ¿verdad? Estoy seguro que lo hará. Pero supongo que estará más feliz de verte de casa, seguro y seguro. ¡Ok! ¿Y el de los sidentes? ¿Por qué no te pierdas el deserto? ¡No nadie hizo el deserto! Solo tiene que perder toda la energía de la cárcel debido a su percalación. Esto causa cambios de cambios del agua, ¡esto significa que las plantas no pueden... ¿Qué es el agua? ¿El agua? Es la tierra, lo que estamos pasando, lo que estamos capiramos... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, que hostia me ha dado Este capítulo se va a alargar, tío, quería haberlo terminado ya Ay, vale, no hay que dejarla sola, si no se para encima El viento es solo una fuerza causada por cambios en temperatura y atmósfera y... Huh, esa es una pregunta difícil ahora que pienso sobrela ¿Qué? Es un poco más profundo, ¿no? Es decir, ¿dónde es el viento flota? ¿Qué piensas, 2B? No sé, no se preocupa Haha Por suerte el robotito anda dentro de lo que cabe bastante rápido. Hey, maestro. ¿Cómo tengo niños? Um... Bueno, las máquinas realmente no pueden hacer niños. Ni siquiera pueden androides, ahora que lo pienso. No, 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 no. ¿Cómo te hacen? Uh, 2B. ¿Puedes un poco de ayuda aquí? ¿Verdad? Tú eres el chatyador. Worklala. Hey, maestro. ¿Estás bien? ¿Tienes que decirme cómo te hacen? Wow, estáis tarde. Vamos a ir a casa ya. Adiós. Ha, 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 ha. A 여자": Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso fue exhaustivo. Sí. Podría ir al centro aquel. Voy a ir allí, aunque se ha hecho largo el capítulo. Y ya, como está lo de la misión y de paso puedo guardar allí. Voy a ir. 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 Chica perdida. Y la melancolía de Jean Paul. Y aparte el inventor tonto. Vale, sí. Habrá que ir allí. Y aquí está la melancolía de Jean Paul también. Así que intentaré pasar por la feria y ya luego ir por allí. Por lo tanto, lo que voy a intentar es fuera de cámara dejar el personaje en algún sitio cercano. Como por ejemplo, guardar aquí y en el siguiente capítulo ya ir a la pareja errante e ir hacia esta zona para los demás. Por ahora lo dejamos aquí, gente.